hola compadres bienvenidos al canal de pistas las frutas el canal de todo lo que echa afuero hace ruido y explota y hoy compadres es difícil no estar triste porque mira un amigo me mandó esta foto que te la voy a poner aquí mira qué impresionante foto y a la vez qué terrible foto cuando uno piensa cuántas personas allí en california han pedido han perdido todo han perdido su casa todas sus posesiones porque hay unos fuegos y unos incendios en california como nunca se han visto en la historia este yo quiero ayudarles quiero pedirles a todos ustedes que nos ayuden aquí abajo en la descripción he puesto un enlace de paypal y he puesto un enlace de patreon todas las ganancias que yo he tenido en patreon y lo que he tenido en paypal nunca lo saqué siempre lo poquito que han dado los compañeros que nos han querido ayudar al canal nunca he sacado el dinero entonces todo lo que hay ahí y todo lo que nos han dado en patreon lo voy a donar para california entonces si tú quieres ayudarme este órale tócate el corazón y este a pícale a paypal o patrón hay uno para eeuu hay uno para méxico este estoy contactando a varios que trabajan también haciendo programas en youtube para que este todos pongamos este recaudar fotos para ayudar a las personas en california en esta terrible desgracia de 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 tanto este desastre natural que que hasta he visto ve unos las noticias y uno nomás nomás este dice uno hijo le pues mira nomás que qué barbaridad pero compadres para que se me animen y donen unos centavitos no tiene que ser mucho si no tienes mucho aunque sea poquito no importa puedes doblar desde muy poquito hasta lo que tú quieras apriétale al botón aquí está en la descripción y para que te me animes hoy te voy a presentar esta pistola la ed brown cobra carry esta es calibre 45 es una de las pistolas más hermosas que yo tengo mira nomás como tiene este un acabado como si fuera de serpiente mira el sol está medio raro mira deja enseñarte el campo compadres mira aquí nevando y en california con tanta sequedad y con tanto incendio miren deja voltearla para allá para que la vean con el sol mejor mira ahí está mira nomás que hermosa pistola la ed brown cobra carry y lo que vamos a hacer ahora compadres es esto le vamos a disparar a una este concierto maestas cartas de jugar de jugar este poca ahora de compadres le vamos a disparar y la vamos a cortar en dos ahí la estamos filmando con la cámara de alta velocidad y no veo si están viendo compadres ver si ahí están viendo ahora de compadres de aquí a ver a ver si le damos compadres eso es algo que yo siempre quería hacer pero pues nunca lo pude hacer entonces hoy vamos a cortar una este una carta de esas de jugar del poca a la mitad a ver vale compadres aquí de cerquita ok efe ya a ver cómo se ve espérate a ver ahora de cómo se vio vamos a subirle la velocidad eso fue a 18 mil fotos por segundo ahora vamos a ver subirle a 25 mil y un poco más de 25 mil fotos por segundo a ver cómo se ve vale aquí estamos con la ed brown cobra carry y que la canción vete espérate espérate ahora sí ahora sí toda chueca compadres a ver eh espérate hombre a ver a ver ahora sí ahora sí ahora sí ya está ya ya Ahora sí, a ver, vamos a cargar la arma Ahora sí, a ver, ahí está Ahora sí, al seguro A ver, espérate, deja dejar la arma Espérate, a ver Espérate, hombre Ahora sí, a ver Ahora sí, a ver, déjame ver ahí el monitor Ahora sí, ya Eso, ahí está, a ver Al centavo, compadre, ahora sí Ahora sí Ahora sí, ya le voy a disparar antes que se vaya a caer Ahora sí, quitarle el seguro Ahora sí, aquí de cerquita ¡Ay! Ya a ver, se me olvidaba Este, miren Ya le compré uno de estos Que nomás le pisas Y ya puedo, este, disparar la cámara Ya se me estaba olvidando A ver cómo se ve ahí Espérate A ver, aquí le seguimos A ver, le estoy jugando Aquí ya le, este, lo que hice Le cambié los lentes Estoy probando varias velocidades Con varios lentes A ver cuál se ve mejor Entonces, ahí les pongo el letrerito abajo Para que vean qué, qué velocidad Y qué, este, qué lente estoy usando Pues a ver cuál se ve mejor A ver, vamos a esta, a dispararle No sé ni a cuánto está ¡Ay! ¡No te digo! A ver, espérate ¡Ay, mero! ¡Eso! ¡Órale! Aquí está Una vez más Antes de que se la lleve el aire A ver, espérate A ver Está bien enfocado Ahí está Ahora sí Ahora sí Ya estamos listos Órale A ver A quitarle el seguro Órale A Chihuahua le fallé Órale A ver cómo se ve A ver, otra vez Esto está re bueno, ya me piqué A ver, a ver, ahí va Le tengo que echar más de distancia Porque si no es re facilito Y con la bala 45 que está re gorda Pues sí, re facilito A ver Órale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así es compadres Si te entretienen estos videos Considera ayudarnos Para ayudarles a todas las personas De California Te digo aquí está Pícale a los links de la descripción Y ahí en el Pistolas Refritas Te voy a decir cuánto logramos Recaudar para que se los podamos mandar ¡Hola compadres! Este es Pistolas Refritas Y ya me voy ¡Adiós! La famosa La icónica ¡Tamón! ¿Qué pasó papá? ¿Qué estás haciendo? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Miren! ¡Miren quién está aquí! ¡Miren qué agarraste! ¡Wow! ¡Miren nomás! A ver, a ver Déjame ver el piscado ¡Miren! ¡Miren, miren nomás! ¡Órale! ¡Miren nomás! ¡Wow! A ver, a ver, deja agarrarlo Para que lo eches al agua ¡Toma! ¡No! Échalo al agua ¡Toma! ¿Quién te lo quieres comer? ¡Miren! 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 Gracias por ver el video.